Hola, ¿qué tal querido público? Feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canadá, América. Iniciamos nuestra semana con un poco más de inestabilidad, se lo comparamos con el día de ayer, temperaturas en el rango de los 60 en horas del día, frito intenso en la noche, con temperaturas que simplemente alcanzan los altos 40, así que muy recomendable abrigarse muy bien el día de hoy, ya que los vientos van a estar muy freíos, trayendo estas temperaturas árticas para la noche. Por ahora, 60 grados para ustedes en el área de Nueva York, con mínimas de 49, 60 para ustedes en New Jersey, con mínimas de 47, 61 para nuestros amigos en Conérico, con mínimas de 48. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo muy moderada, de 55%, con vientos, como les decía, fritos desde el noroeste de 15 millas, pero un poco más fuertes en áreas costeras. Mientras que para la noche experimentaremos nuestra atardeciera a las 6 y 33 pm, con cielos parcialmente nublados, humedad relativa de 58%, tenemos un 33% de probabilidad de lluvias ligeras que podrían estar afectando nuestra zona para tenerla en cuenta, y vientos que se mantienen desde el norte, dirección noroeste de 12 millas por hora, así que es muy recomendable llevar un buen abrigo, y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy, con el informativo del tiempo de Canal América.